cómo está pluma bien estamos ya trabajando amén amén estamos ya juntando lo que se va a juntar los vacíos porque van a traer por peña de una vez y ya andamos ya comenzamos es todo pluma gracias ya bendiciones para todos ya andamos en la avanzada estamos preparando la carpa la capilla y barriendo también porque hay mucha hoja por todos lados 20 años estamos contentos esperándolos todos los nuevos bendiciones para todos aquí una vez más estamos aquí en los pastos verdes esperando para cuenta para la bendición una experiencia más de este año 2022 gracias todos con gusto y placer a felicitarte el día que tú naciste nacieron todas las flores en la pilar del bautismo cantaron los ruiseñores ahora si me grabaste cuidado eh en el amaneciendo ya la luz del día nos dio gracias levántate de mañana mira que ya amaneció quisiera ser un san Juan quisiera ser un san Pedro Pa' venirte a salvar con la música del cielo Volaron cuatro palomas por tu vida a las ciudades Hoy por ser tu cumpleaños te deseamos felicidades Con las pines y flores este día voy a borrar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar Primero te quiero dar las gracias por ser mi compañero de viaje Segundo porque eres un gran esposo para mi Y tercero porque eres un buen servidor de Dios Muchas gracias Que te sale a veces la soberbia pues verdad es de ley Pero yo te acepto yo te acepto tal y como eres Solo te quiero decir que gracias Gracias por ser mi compañero de viaje Y que le sigas echando pa' adelante Conmigo sin mi tú tienes que seguir a Cristo Jesús ¡Gracias! Mi deseo es que todos los que están aquí Mi deseo es que todos los que están aquí Deseo que todos los que encuentren la felicidad Que encuentren la paz de su corazón Y que sean siempre felices Todos los soldados, todos, todos los soldados, amén. Hasta los caballeros. Ahora sí me han expiado. De verdad, gracias a todos. ¿Qué? No, no. Tú, tú apágalo. Para la próxima avanzada. Pues nada, para todos. Yo no me comprometo. Honestidad. Ya no cumpleaños. Ya les pongo yo. Honestidad. 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 Que le ayuden los rayos, ¿no? Sí. El día de hoy, ¿no? El día de hoy. El día de hoy. Un día de hoy. Un día de hoy. Bienvenido aquí, dando el servicio del agua. Los pastos verdes. Aquí, en esta nueva experiencia. Los que no han venido a vivirla, los invitamos a que vengan. es algo hermoso, que se van a enamorar. Gracias a Dios, bien, aquí disfrutando de este día caloroso aquí en la capilla, brother y esperando pues al grupo y vean nomás que de gente está llegando, brother y pues mi corazón está brincando, brother. ¿De alegría? De felicidad. Lo bueno, gracias a Dios que me permitió estar aquí nuevamente y pues a disfrutar el día solo por hoy, porque mañana no me lo garantizan, entonces tengo que poner mi granito para que nadie me lo cuente, brother que de esos ojos pecadores miren las maravillas del Señor, entonces yo te invito que si no pudieras venir hoy pues para la próxima, aquí te esperamos Hola, bien, ¿y ustedes? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Mariana y nace Griselda ¿De qué comunidad vienen? Yo de la comunidad de Hayworth y soy de la comunidad de Churro ¿Qué le parece la experiencia? ¿Le gustó? Sin palabras, todavía estamos sin palabras Igual Emocionada Sí Algo nuevo, ¿verdad? Algo inolvidable ¿Y cómo se van? ¿Con un corazón nuevo? Nos vamos nuevas renovadas Nos vamos con un corazón lleno de alegría ¿Y la pregunta del millón regresaría? Sí, sin pensarlo Amén, amén Un saludo para sus familiares Saludos para mi familia que está en San José y pues para todos los que visitan el canal de nuestros amigos y nuestros soldados de Jesucristo y pues son bienvenidos cuando se olviden esa experiencia se la recomendamos es lo mejor que pueden hacer en la vida Igual también saludos a mi familia aquí en Churro, Merced en Fresno amigos les invito a vivir esto que es wow solamente tienes que vivirlo para poder entender pero es maravilloso porque realmente vamos 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 comenzando sí amén bendiciones ¿Cómo te llamas carnal? Me llamo Ranulfo ¿De dónde vienes? De Haywood ¿Quién te invitó? Mi amiga ahí la Evelyn Oh, qué buena ¿Puedo enseñar la cámara? Sí, ahorita la enseñamos ¿Qué te pareció la experiencia? Me pareció bien bien bueno buena gente buena todo ¿Y cómo te vas, brother? ¿Cómo qué? ¿Cómo te vas? ¿Feliz y contento? Feliz muy feliz de estar ¿Con mucha paz? más o menos sí sí, eso es todo ¿Y ella fue la que te invitó? Sí, eso hola, ¿cómo estás? bien, aquí di más, di más aquí bien, bendecido carnalito es todo, brother ¿Cómo? ¿Qué cuentas? nada, nada todo bien ¿Ya preparándonos para irnos? ¿Para dónde? para la casa bien bendecidos viejos para el canto eso es todo eso es todo saludo a la gali es todo y a Bebo y a todos los que se quedaron allá chido, gracias emociones ¿Quién vive? ¡Cristo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!